Que humilde el Roger King, boludo, va caminando por la calle con una guitarra y de la nada se arranca a cantar en todos los bares, boludo, que capo, boludo Ey, yo si fuera cantante haría lo mismo, boludo, tipo, debes ser resarpado, tipo Ser cantante, ir en el auto así, de la nada, te bajás en un lugar, le decís, pasá el micrófono, guacho Tienda 19, toma verga, hija de p... Tienda 19, toma verga, hija de p...